No está viendo nada No, no, no ¡A morder! ¡Brian! Sí Bueno, te comento que... No, ese no es ¡No! ¡Cocochiqui! ¡Bien, miren! ¿Cómo estás? El día de hoy te traigo este video Que va a estar bastante interesante En donde tendremos a un invitado especial Primero, mucho gusto Mi nombre es Chiqui Chai Bienvenidos al canal de Coco Chiqui Para este reto voy a necesitar a un invitado especial Esta persona anteriormente ya ha aparecido en el canal Entonces lo vamos a traer en... ¡Uno, dos! Y te queda muy bajo esto ¿Quién sos? Cuéntanos un poco para las personas que no te conozcan Soy Michael Un saludo a los amiguines del canal ¡A mires! Bueno, él es mi hermano Michael Él va a ser el invitado especial de este video Aparte que va a haber muchos invitados especiales Después de esta sesión Y él me va a acompañar para hacer este reto Básicamente consiste en que Vamos a tener los ojos vendados Y aquí nuestro asistente Nuestro ayudante Nos va a dar alguno de estos chocolates Choice Mira, mejor ya te digo los sabores que tenemos Manibang Arroz Boom El Waffer Y el arroz Boom blanco Nosotros tenemos que adivinar cuál chocolate es específicamente Si no lo adivinamos Entonces nos tocará tortazo Sí La cara llena de chantilly Ese será el castigo Vamos a ver quién gana este reto Yo voy a ganar Tengo mucha fe No, yo voy a ganar La verdad No, no, no Bueno, bueno El juego se hizo para mí Entonces Te confío Ok, ok Amiguinos, vamos a ver Comentamos primero quién crees que vaya a ganar este reto Antes de ver el resultado Así que Empecemos Empecemos Asistente Espérate todavía Empezamos ¿En dónde estás? Aquí Un, dos, tres A morder ¿Ya sabes cuál es? Uno, suave Morde más ¿Mani Boom? No Manibang 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 Sí, manibang No, no Yo no recibí otra frase Si la pego malo por eso No, no, no ¿Verdad que hay que decir el nombre completo? Sí, hay que decir el nombre completo Otra vez, otra vez No, no, no Cortar la grabación y volvemos a grabar No, no, no ¿Qué ganó? Decinos ¿Director? Ganó Pequi Sí, pero es lo mismo No, mamá No, no tanto ¿Todo estás viendo? Se lo está imaginando Le echó como a media chantilly Pero te tienes que quitar eso Sí, te vas a quitar eso O así Así, así Porque después No me dio No me dio nada No me dio nada ¿Cómo quedó? Fue mucho Me echó media botella chantilly en la cara Nuestro siguiente sabor Let's go Vamos Hay que decir el nombre correcto, ¿verdad? Media botella Let's go Vamos A morder ¿Se ve? Sí ¿Dónde estás? Acá Digo aquí, pero ni sabes Aquí Un, dos, tres A morder Ya sé Está absurdamente bueno Arroz Arroz Boom blanco Pero lo íbamos a decir Al menos de tiempo Perdió Sí Perdió Entonces perdí Sí La torta Pero está bien, ¿verdad? Arroz Boom blanco Sí Sí, me gusta más Está absurdamente bueno Más, más, más No sé cuánto llevo Que muerda más No estás Oh, no No Sí Oh, no Oh, no Mi pelo Dios mío Pero esperen No entendí ¿Por qué perdí la anterior? Habíamos acordado De que lo íbamos a decir Al mismo tiempo Ah Bro Vamos a darle Uh, espérate Todavía no Un, dos, tres A morder PING Morde más Un, dos, tres No, güey Este no es el que pienso Ya sé cuál es Uno, dos, tres Waffer Yo lo dije primero No, pero En minisegundos Te gané No, y porque seguro Escuchaste que yo dije Waffer Entonces vos seguiste Con No quiere Yo voy a decir Waffer Pues, ¿verdad que hay un perdedor? Es empate Si decimos lo mismo Que empate No, eso es trampa Yo no perdí Pues Tornazo por trampa Tornazo por trampa Tengo unos reflejos de Ey, pero ¿qué es eso? Tornazo por trampa Yo gané Por milisegundos Wess, dame una torta Wess, continuemos Wess, no tengo algo aquí Bro, pero yo gané Quedamos empate Lo dejemos al mismo tiempo No, yo gané Por un segundo Wess Aquí, Fabi Un, dos, tres A morder Ya mordió Ya mordé Tamposo Wess, diga Dos, tres Arroz Y yo gané No, yo gané Ok ¿Qué te pasa? Yo gané Así es como trata a sus invitados Entonces, ¿cuánto quedamos? Dos, uno Ganando yo Chau Uno, uno Falta dos horas Ustedes dos comprados Aquí Se unieron ¿Cómo que comprados? ¿Quién me está echando tortazos así por así? Pues el que gana, gana Este Que lo adivina primero Apenas que se los doy Que lo diga ¿Están a mano? ¿Están a mano? Todavía no Tres, ¿ok? Uno, dos, tres A morder A morder A morder Sí, la ganó de un blanco Money Bang Money Bang ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya vi? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Qué tal, madre? ¿Cuál le tocó? Vení para Ser más fácil de averiguar ¿Y yo también? No, porque al principio sabe como, o sea, al arroz blanco. ¿Sale? Sí. ¿Pero dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Dios mío! Vení, tenemos que terminar el video. ¡Ganadores! ¡Ganadores! Bueno, ya terminamos. Y, amigos, por ser ganadores, tenemos que... ¡Oh! ¡No! ¡Oh, ajárez, ajárez! ¡Muy bien, gracias! ¡Está rico! ¡Oh, mi Dios! Bueno, amiguinés, ahorita lo que vamos a hacer es ir a la calle a buscar a personas que puedan hacer este reto. Vamos en búsqueda de víctimas. Acompáñame a la calle a buscar personas para que nos ayuden a descifrar qué sabor están comiendo. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! Amiguinés, ahorita estamos en el barrio chino y vamos en búsqueda de nuestras próximas víctimas. O mejor dicho, de personas que quieran participar. En el momento no encuentro ninguna persona. Busquemos. Vamos a ver si encontramos. Ahí vienen unas personas caminando. ¡Hola! Buenas. Una pregunta. ¿Quiere participar? ¡Sí! Ya, amiguinés, aquí estamos con Celeste. Vamos a iniciar este reto. Tiene que adivinar cuál sabor le tocó. Tengo pañuelos para venderte. Ve la de TikTok. ¿Le ayudo? No ve nada. Ok. Vamos a darle uno de estos. ¿Usted es fan de los chocolates? ¿Sí le gusta? Sí. Ah, bueno, muy bien. Espero que pueda acertar este. Se lo voy a abrir. Y aquí tiene. Ahí, ahí está. Vamos a ver si Celeste logra acertar. A ver, ¿qué sabor cree que tiene? Es como maní con chocolate y caramelo. ¿Sí? Diga, ya está. Muerda más. Más mordiscos. Muy bien. ¿Le gustó? Sí, está muy rico. Porque están absurdamente buenos, ¿verdad? De hecho, a mí no me gusta el chocolate con maní, pero este está bueno. ¡Ay, qué bueno! Celeste sí acertó. ¿Cuáles son los ingredientes que tiene? Te voy a quitar la venda. Le cuento qué es lo que tiene. Este es un choice wafer y son los ingredientes que usted dijo. Y le voy a dar este a Rosboom para que pruebe a ver si... Qué rico. Sí, es demasiado rico, de verdad. Esta es Chequy recorriendo el barrio chino en búsqueda de su segunda víctima. Vamos a ver a quién nos encontramos. Amigines, aquí estoy con Mariana. Muy bien. No está viendo nada, ¿verdad? No, no, nada. ¿Tiene las manos limpias o quiere alcohol? Me las cae. Ah, bueno. Aquí le doy el paquete. Tiene dos unidades. ¿Este es el rojo o no? ¿Qué sabor es siente? Tiene el... Ah, no, tiene como maní. Y el cosito de adentro, el choice. Ay, súper bien, Mariana. Mariana acertó, amigines. Sí, tiene maní. Ese es el de maní, el azul. Mariana acertó. Entonces, te voy a dar de muchos sabores para que pruebes. Ay, qué amable. Tenemos el de maní, el de wafer, el arroz. Muchas gracias. Ay, no, a usted. Y este de el blanco. Qué amable. Ay, no, gracias a usted, Mariana, por participar. Ahora vamos a encontrar a otra persona más. Y, amigines, nos encontramos a otra invitada. Tenemos a Estela. No está viendo nada. ¡Iniciamos! Aquí está el paquetito. Trae dos unidades. ¿A qué le sabe? ¿Qué sabor siente? Creo que es el blanco. Ajá, ¿cómo sabe? No sé. Es que siento que ese con el chocolate blanco es como el más rico. Entonces, me gusta más. Ah, wow. A morder más. Vamos a darle otro mordisco. A ver si de verdad es el chocolate blanco. El chocolate blanco es un chocolate blanco, simplemente, digamos, el que es el chocolate blanco. Bueno, te comento que no, ese no es. ¿Ah? No. ¿Qué hicieron? Muy bien. Estela acertó. Están absurdamente buenos, ¿verdad? Le gustan. Están muy buenos. Porque Estela ganó, acertó. Le vamos a regalar un montón de choice más. ¿Le gustó mucho esto? Eso me lo he dado. Muchas gracias. Gracias a vos, Estela, por participar. Y, amiguinas, aquí tenemos a otro invitado. Tenemos a Crystal. Crystal, aquí lo tengo. Te vas a adivinar cuál sabor tenés. ¿Qué sabor siente, Crystal? Creo que es el de arroz, pero el de chocolate oscuro. ¿Se siente mucho el arroz? Mordamos una más. A morder. Es el de maní. ¿El de maní? Tenemos que saborearlo muy bien para descifrar el sabor. No, ya, respuesta definitiva creo que es el de arroz. ¿El de arroz, segura? Sí. Bueno, tiene que ver cuál le tocó. Acertó. Sí, es el de arroz. Muy bien, Crystal. Te voy a dar muchos choice para que los disfrutes. Muchas gracias. No, a vos. ¿Y este se lo regaló? Ahí me lo he hecho. Y, amiguinas, vamos a buscar a nuestra siguiente víctima. Necesitamos una persona más. Vamos a ver si la encontramos. Vámonos a buscar. Y, amiguinas, aquí estamos con Andrés, nuestra siguiente víctima. Por gusto. ¿Ya no ves nada, Andrés? No, nada. Todo muy bien. Bueno, te voy a dar uno y aquí está. Ok. ¿Ahí? A la cuenta de 1, 2, 3, a morder. ¿Ya más o menos descifras o necesitas otra mordida más? Tiene arroz. Tiene arroz, tiene arroz. ¿Qué más sentís? Este es el que tiene arroz, pero si no me equivoco había dos de arroz. ¿Cuáles eran los dos de arroz? ¿No sentís otro sabor más? ¿Otra mordida más? Para la duda. No, este es el boom. ¿El arroz boom? ¿Pero no sentís que ese tiene como galleta u otra cosa? Ah, no, no, no. Ya me acordé del wafer. Este wafer. Este wafer. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Lo siente? Es algo. O sea, yo siento que todos los choys tienen esto. Ajá, ajá. Lo puedo ver. Entonces, ahí pierdo. Le sentí un poquillo de grano de arroz, pero agregando un mordisco. Wafer. Definitivo. Wafer, definitivo. Respuesta definitiva, Andrés. Wafer. ¡Woo! Muy bien, Andrés. Choque de codo. Muy bien, Andrés. Te voy a regalar un montón de choys. Muchas gracias. ¿Qué hago con él? Gracias. No, se lo regalo. Wafer. Muchas gracias. Chao, gracias por participar. Y amiguiners, finalmente concluimos con este reto. Espero que te haya gustado. ¿Quién crees que fue el ganador? Así que acertó a la primera. En realidad, todos fueron ganadores. De verdad que acertaron los sabores que les di. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias por tu apoyo. Pues espero que te vayas a comer un choys porque son absurdamente buenos. De verdad que te lo digo yo. Bueno, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Aquí, ¿ve? Mariana, le regalo el pañuelo. ¡Ay, qué malo! Son nuevos. Gracias. Luego, muchas gracias. ¿No quiere la voz? ¿Sí? No. Ella, ¿sí? ¿Ya terminamos en la foto? Sí, amiguiners, ya terminamos. ¡Hola! ¡Ay, gracias! Disgustible. Y pues algo que tengas que decir. Me parece una falta de respeto que me inviten y hagan trampa en su propio juego. No estoy haciendo trampa, es la realidad, ¿cierto, amiguiners? Bueno, amiguiners, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Otra vez! Ya sabes, no hay que ser tristes. ¿Por qué? Porque vida solo ayuda. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!